Te ayuda, ¿no? Pues incluso te ayuda a... Si necesitas dar un poco de escalada cuando vas rapeleando Agarrarte tantito, pues sí te deja Vengo, y ahora ya no te sueltes, pues... Te lo permiten Ay, no me solté Te soltaste, güey, se vio a mí, claro Bueno, no hagas ver que te sueltas, ¿no? Solo te pido eso Aparte ya lo tienes armado, entonces... No hay pierde Ay, mejor que aventaste una roca como en el 5 Ah, sí estuvo loco, ¿no? Yo estaba allá, nada más la vi caer así Así me hubiera dado... Mira acá Pues el sábado igual Tú tiraste una con los pies y me cayó en la cabeza, pero... Ni me enteré ¿Te acuerdas que el sábado tiene una roca? Sí Ah, de hecho no tengo en mi casa Si Sí No tengo en la cabeza No tengo en la cabeza No tengo en la cabeza Bueno, no tengo en la cabeza No sé, me déjame y sin fin de cuerda? no, yo no le puse fin de cuerda ah entonces te faltó voltearla? no, si la volteé hasta aquí está la mochila me guié por la por el fin de cuerda ese fue el error que me podían entrar ahorita son como 2, 3 litros de mochila bien, bien se atora horrible espérale mira un empotre ah sí sí vale, aguanta ahí se empiche listo? listo vamos vamos, vamos vamos, apriétate apriétate, apriétate Sí, sí Vamos, vamos, sí que sale Bien Vamos Respírale Bien, mami Bien, respira Bien Vamos, Mike Vamos, ¿qué es tuya? Vamos, no te dejes, no te dejes Bien, respira Vamos, no te dejes Vamos, no te dejes Bien, bien, vamos, dale Vamos, compé Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, apriétate Vamos, no te canses, síguele Vamos, no te canses Bien, bien, apriétate Bien, respira, respira Respira Vamos, no te dejes A ver, juz bien A ver, ruptura Bien, ponme en vuest 그런데 Lo menos, ¿sabes? Bien, absten, bien, estoy Si, bien, av coordinating ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya estuvo! ¡Picho viejo! ¡Mamelo! ¡Picho viejo! ¡Ay! ¡Se manda! ¡Un chingo! ¡Suscríbete! ¡Tú no tengo a ningún posto! ¡Ela entregue a ningún Suzy! ¡Pelicвидé! ¡Increíble! Ya la tienes, es tuya 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 Y ya la tienes, es tuya 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 Ya casi Ya casi Ya la tienes, es tuya Ya la tienes, es tuya Ya, ya la tienes, es tuya Ya la tienes, es tuya